Hoy estuve en Bolivia Iniciamos un programa más de Morada Azul Este fin de semana, sobre todo hablando del Día del Peatón Porque todos nosotros vamos a cuidar la madre tierra con responsabilidad Iniciamos ya el programa Morada Azul con Andrea Tapuada Y bien, estamos en el sector de la entrevista Y hoy es un día muy importante porque es el Día del Peatón Es por eso que queremos saber qué actividades se pueden realizar Porque este día está dedicado también a la madre tierra Nos encontramos con Juan José Paz, Director de Deportes del Gobierno Municipal de La Paz ¿Cómo está? Muy buen día Por favor, importante esta jornada que se está realizando el Día del Peatón Sí, es muy importante esta jornada Ya que por una ley nacional hoy día se declara el Día del Peatón Lo cual contribuye con el medio ambiente y con todo tipo de actividad deportiva La Dirección de Deportes invita a la ciudadanía Que puedan participar en las diferentes actividades que tenemos Principalmente en el Prado Que es desde la Fuente del Prado hasta el Almirante Grand Con diferentes disciplinas o modalidades deportivas Tenemos el Tanchi, Taekwondo, Karate, Gimnasia, Baileterapia, Zumba Juegos de creativos Para los niños tenemos psicomotricidad Entonces les invitamos a participar e involucrarse a lo que es la actividad física Ya que esto también eleva el sistema inmunológico para la ciudadanía paseña ¿Cuán importante es de que dejemos de lado los vehículos Y todo lo que afecta al medio ambiente en esta jornada? Bueno, queremos que por lo menos una vez al año Darle este espacio a la naturaleza Y que pueda la gente transitar o transportarse por sus propios medios Exacto, buscar otras alternativas, ¿verdad? Para ayudar a la madre tía Exactamente, sí, es una contribución Perfecto ¿Qué áreas, por favor, están habilitadas Para que la gente que nos está viendo en este momento Pueda conocer dónde puede ir? Bueno, el gobierno municipal Tienen las diferentes plazas Tanto las secretarías Tanto las subalcaldías Están realizando actividades Para que la ciudadanía pueda realizar la actividad física La actividad deportiva Y esperemos que todos puedan involucrarse en este tipo de actividades Si nos puede mencionar quizás algunos parques Algunas canchas, algún lugar que se han habilitado Los lugares principales, como les dije, es el Prado A 21 de Calacota Perfecto ¿Y se han habilitado los parques? ¿Están totalmente abiertos? ¿Hasta qué horario quizás puedan ir? Sí, sí, están abiertos los parques Están abiertos los escenarios deportivos No se olviden que también es Día del Ciclismo El Ciclista Y el gobierno municipal quiere invitarles también A que salgan con sus bicicletas a las calles A los pobladores de la ciudad Además de que dejamos de lado los vehículos, las motos Y todo lo que contamina el medio ambiente Por supuesto De alguna manera, puedo repetir Que estamos contribuyendo con el medio ambiente Exacto Ahora, ¿qué consejos se les da a la población en esta jornada? Bueno, el alcalde lo ha dicho Que participen Hayan simple hecho de caminar Es una actividad deportiva Una actividad física Y que la gente acostumbra a sacar a pasear a sus perritos Por lo tanto, tenemos que ir con nuestras bolsitas Y recoger sus necesidades Un punto muy bueno Ser educados también, ¿verdad? Exactamente Ya tendría que ser una cultura ciudadana Estamos en la cancha Luis Lastra Vemos que hay actividad también acá con normalidad Sí, los escenarios deportivos están abiertos A excepción de las piscinas Muchísimas gracias, director Vamos a estar acompañados por fuera en otras actividades Que tenga también aquí Con todo gusto, bienvenido siempre Muchísimas gracias Bien, ahí está el Día del Peatón Un día muy importante para la Madre Tierra Porque es un respiro para ella Y además de que hacemos deporte Y también nos cuidamos nosotros mismos Así que todos están invitados A todas las actividades que se tienen programadas Para el día de hoy El Día del Peatón Volvemos con más demoradas Estás viendo Avia Yala Televisión Un continente de culturas